El exdirector del Fondo Monetario Internacional, Dominique Strauss-Kahn, y otros acusados llegaron al Palacio de Justicia junto a sus abogados en la ciudad de Lille, en el norte de Francia. Este lunes, el juez a cargo del caso, Bernard Lemier, leyó la lista de delitos a los que se le acusa junto a otras 13 personas, entre estas un abogado, un gerente de un hotel de lujo, un excomisionado de policía y el dueño de un burdel. Yo sé lo que hice, principalmente lo que no hice. Tengo confianza en el sistema de justicia aunque haya algunos accidentes de vez en cuando, pero al final la verdad siempre sobresale. Es la primera vez que veo al señor Strauss-Kahn. El desacreditado economista regresa a corte tras ser acusado de ser parte de una red de contratación de prostitutas para fiestas privadas en Bruselas, París y Washington. Si es encontrado culpable, podría ser sentenciado a 10 años de cárcel y tendría que pagar una multa de más de un millón de dólares. Tendremos tres semanas para demostrar que soy inocente. Los invito a que estén aquí todos los días para que revisen todos los hechos del caso que no son lo que han dicho el juez de instrucción. Aunque no es ilegal pagar por sexo en Francia, si es en contra de la ley solicitar o manejar un negocio de prostitución, Strauss aceptó que formó parte de estas actividades de libertinaje, pero insiste en que no sabía que las mujeres involucradas eran prostitutas. Cristina Caicedo Smith, para La Voz de América.